Sin argollas de matrimonio se quedó una pareja de colombianos que vive en Canadá. Las joyas que superan los 2 millones 500 mil pesos fueron enviadas por encomienda a ese país, pero nunca llegaron. ¿Qué responde la empresa involucrada? Jason Vera. Sandra, la reconocida empresa de encomienda se comunicó con la afectada y manifestaron que iniciarán un proceso de indemnización. Ansiosos por la celebración de su matrimonio se encontraban dos colombianos residentes en Canadá. Se iban a casar ahorita el 8 de diciembre, entonces la señora mandó a hacer las joyas aquí en Bogotá porque le salen más baratas. Las joyas fueron personalizadas con su nombre y la fecha de la unión. Una amiga fue la encargada de recogerlas en el centro de la ciudad y realizar el envío por una reconocida empresa de mensajería. Fui al aeropuerto DHL a enviarlos y allá cuando los envío, el muchacho dice, bueno, se fueron. Sin embargo, la pareja se llevó una sorpresa cuando el sobre que contenía las joyas llegó a sus manos. Ya cuando llegó el paquete allá, la señora lo recibió y con sorpresa de que no le llegaron las joyas. Le llegó el cofre envuelto. Desde entonces, han interpuesto quejas y reclamos a la compañía para que revisen las cámaras de seguridad y respondan por los artículos. Llamé como a los 20 días, me dijeron que estaban investigando, que la señora que estaba haciendo el proceso había salido a vacaciones y que estaba otra persona. Al respecto, la empresa implicada le respondió a City Noticias que abrió un proceso de investigación y que en los próximos días se le realizará una indemnización a los denunciantes.